En un vídeo anterior te expliqué cómo tener un Santa Santorum en tu casa, en tu habitación o en algún lugar donde tú elijas. Este vídeo es para hacer un Santa Santorum complementario, que es a nivel mental, o simplemente utilizarlo como primer Santa Santorum o lugar especial para hacer tú, a lo mejor, tus prácticas. Si no has visto el vídeo anterior, te invito a que pares este vídeo y mires ese vídeo, porque si no, no lo vas a acabar de entender. Así que, si quieres, haces pausa y el vídeo, el enlace lo puedes encontrar en la descripción de este mismo vídeo. Así que lo miras y luego ya puedes mirar este. Pues bien, el Santa Santorum mental es muy utilizado para aquellas personas que a lo mejor viajan mucho o tienen que estar un tiempo fuera de su casa. Y a lo mejor tienen su lugar de meditación o a lo mejor tienen su lugar para hacer sus prácticas mágicas. Pues bien, se trata de crear esa imagen mental de cómo es nuestro lugar de meditación, de prácticas mágicas o lo que sea, de crearlo a nivel mental. También sirve para aquellas personas que les es imposible tener en casa a lo mejor un altar o un lugar para hacer ciertas prácticas. Así que utilizaremos todo lo que es el Santa Santorum mental como principal utilidad para conseguir, pues a lo mejor, nuestros objetivos. Pues simplemente, si por ejemplo tú eres una persona que medita, ya o pongamos que estás en una habitación de hotel, pues tú tienes ya en tu mente creado un lugar de meditación. Entonces, cuando te vayas a sentar en el hotel a meditar, tú vas a visualizar que no te estás sentando en el hotel, sino que te estás sentando en el lugar donde tú lo has imaginado, donde tú lo has creado. Es una manera para subir el nivel de vibración y estar en contacto, pues con esa vibración de ese lugar. Si por ejemplo tú no tienes, estás haciendo alguna práctica mágica y a lo mejor tienes una mesa normal, tú puedes crear en tu mente una especie de templo mágico donde tú puedas hacer prácticas mágicas. Entonces, esa mesa que para ti sería, o para cualquier persona sería una mesa normal, tú en tu mente estás teniendo la imagen de un altar. Entonces, tus prácticas en la mesa normal, en tu mente las estás haciendo en un lugar sagrado. De esta manera tendréis que pensar que la mente y el subconsciente le encanta imaginar, le encantan las visualizaciones y crear situaciones mentales, crear escenas mentales. Y es así como funciona el cerebro. Y de esta manera, si hacemos todo lo que es un santa santorum a nivel mental, vamos a conseguir muy buenos beneficios. Por ejemplo, en meditación vamos a conseguir meditar mucho mejor, más tranquilos, porque estamos visualizando a lo mejor que estamos en un templo, pongamos budista, por ejemplo. Si lo tenemos muy bien marcado en nuestra mente, vamos a conseguir una buena meditación. Al igual que, a lo mejor, pues, tú estás haciendo alguna práctica mágica y tal, pues a lo mejor en tu mente lo estás visualizando que estás en una abadía, con un poco de oscuridad, con objetos sagrados y mágicos a tu alrededor. Todo eso va a hacer, va a potenciar todas tus prácticas. Importante, no os pongáis ya directamente de que si tenéis que hacer una práctica mágica o a meditar, ya visualizo. A ver, ¿qué puedo visualizar? Pues mira, esto mismo y lo utilizo. No, el santa santorum tiene que ir tomando fuerza y crearse en el astral. Es decir, tenemos que escribirlo, dibujarlo, mirar a lo mejor fotografías para crear esa imagen a nivel mental. Y deberemos ir practicando cada día un poco la visualización de ese lugar mágico. Como más practiquemos y más visualicemos, mucho mejor, porque lo tendríamos que ver muy nítidamente en nuestra mente. De esta manera ya verás como ese santa santorum mental te puede funcionar y puede ser o complementario del santa santorum que puedas tener en tu habitación, en tu casa, o simplemente como primer templo. Es decir, si no lo puedes hacer en tu casa, no puedes tener nada, pues lo haces a nivel mental. He conocido gente que ha visualizado muy bien, tiene una imagen muy nítida y para ellos cuando se sientan a meditar, no están meditando en cualquier lugar, sino que están meditando en un lugar mágico. Y esa es la energía que queremos. Si te ha gustado este vídeo, le das al like, le das a compartir y nos vemos por aquí en próximos vídeos. ¿Quién te ha hablado? Pedro Poc.